Hoy veremos el tema de desarrollo sostenible. ¿Pero qué cosa es desarrollo sostenible? Según el informe Nuestro Futuro Común, elaborado por la Comisión Brandtland en 1987 y asumido como el tercer principio de la Cumbre de Río de Janeiro en 1992, es aquel desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Es decir, que nosotros debemos hacer uso adecuado de los recursos pensando en las futuras generaciones. El desarrollo sostenible tiene tres pilares fundamentales, que son el desarrollo económico, el desarrollo social y el cuidado del medio ambiente. No solamente es generar riqueza, tener una economía sólida es bueno, pero mediante el desarrollo sostenible también se tiene que tener en cuenta la parte social, el ser humano, el respeto a los derechos humanos y el cuidado del medio ambiente. ¿Quiénes son los actores del desarrollo sostenible? Los principales actores son el Estado, mediante la promoción de proyectos, mediante la promoción de leyes, la empresa, mediante el cuidado en sus procesos del medio ambiente y la sociedad. ¿Quiénes son las sociedades? Nosotros, que tenemos que tener el cuidado y la obligación del cuidado del medio ambiente. Cuando hablamos de gestión ambiental, hablamos de las actividades. ¿Qué hacer para cuidar el medio ambiente? Mediante el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Sostenible es no sobreexplotarlos, mitigando y previniendo la contaminación ambiental. Estas dos cosas nos van a conllevar a la ecoeficiencia y vamos camino al desarrollo sostenible. ¿Qué cosa es ecoeficiencia? Cuando hablamos de eficiencia, es conseguir más con menos recursos, iguales en la naturaleza. Cuando hablamos de ecoeficiencia, hablamos de la producción y distribución de bienes y servicios, que satisfagan las necesidades humanas, nos den calidad de vida y a la vez reduzcamos los impactos ambientales. Se sustenta en el principio de crear más bienes con menos recursos y menos contaminación. Un estándar para implementar el sistema de gestión ambiental empresarial es la norma ISO 14001. Como vemos en la imagen, ahí dice, ahorremos energía, ahorremos agua, ahorremos papel. Es decir, estamos creando bienes con menos recursos y generando menos contaminación. Estamos siendo ecoeficientes. El ciclo de vida. Cuando hablamos del ciclo de vida, hablamos de las etapas de un producto o servicio desde que nace hasta el fin de su vida útil. Estas etapas del ciclo de vida son, primero, la extracción de recursos y la gestión de la energía. ¿Cómo estoy extrayendo recursos y cómo estoy utilizando la energía? Nosotros en la imagen podemos observar de que este es el ciclo de vida del papel. ¿De dónde se saca el papel? De los árboles, de la celulosa de los árboles. Por lo tanto, la primera etapa, ahí como se ve, es la extracción de los recursos. La segunda etapa, la producción. En este caso, en el ejemplo que se menciona del papel, la producción del papel. El tercer paso, la tercera etapa, la distribución del papel. La cuarta, la utilización. Y como última etapa, la disposición final. En cada una de estas etapas se debe evaluar lo siguiente. ¿Cuántos desechos se están produciendo? ¿Cuánto se está contaminando? ¿No? El aire, el agua, incluso se habla de la contaminación acústica. Cuánta energía se está consumiendo y cuál es el efecto sobre los ecosistemas. Por lo tanto, para ser ecoeficiente, en cada una de estas etapas se tendrá que considerar lo mencionado anteriormente. Producir más, utilizando menos recurso y generando menos contaminación. Cuando hablamos de la norma ISO 14001, primero decimos que es una norma que adoptan las empresas voluntariamente. ¿Qué cosa especifica los requisitos para un sistema de gestión ambiental? Que permita a una organización, primero, formular su política ambiental. Y cuando hablamos de política, hablamos del compromiso que asume una institución, una empresa, hacia el medio ambiente, hacia la sociedad. Aquí, pues, la empresa va a cumplir los requisitos legales, los aspectos ambientales, va a determinar sus impactos significativos. Es decir, cómo está impactando sobre el medio ambiente, utilizando el agua. Por ejemplo, hablando del agua, si es que está reciclando el agua, si es que está cumpliendo los máximos permisibles en cuanto a, por ejemplo, a determinados gases de efecto invernadero que puedan producir. Luego también va a determinar sus objetivos y metas, cómo está implementando, finalmente cómo se revisa todo. Porque todo esto va revisado por la dirección y la verificación y la certificación que se obtiene. Está dirigida a cualquier organización. Y como se dijo, es voluntario. Ahí tenemos los modelos, ¿no?, de, otorgados por empresas, por ejemplo, como Buroveritas, SGS y otras organizaciones que brindan, ¿no?, que certifican que una organización tiene esta certificación ambiental. La ISO 14001. Cuando hablamos de responsabilidad ambiental, hablamos del compromiso que asumen los miembros de una sociedad para con la sociedad o los miembros de una organización para la sociedad. Cuando hablamos de responsabilidad ambiental, hablamos de la ética, ya sea de una organización, de un gobierno, de un individuo que nosotros tenemos hacia la sociedad. La responsabilidad social es de carácter voluntario. Responsabilidad social empresarial. La responsabilidad social empresarial actualmente es una nueva concepción de la empresa. Es un nuevo concepto, es un nuevo orden donde se le otorga una dimensión integradora. Que va más allá de una simple cuestión económica, como mencionamos anteriormente, ¿no? ¿Por qué? Porque se está incorporando al desarrollo sostenible como objetivo supremo. Y ahí vemos en la imagen. Es crecer económicamente, pero de la mano con la parte social y ambiental. Esto, como pilares fundamentales del desarrollo sostenible. Es la contribución voluntaria de una organización, de una empresa, hacia el mejoramiento de la sociedad y ambiental, ¿no? Que se orientan hacia el desarrollo sostenible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!